y estamos ahorita en un recojo de criadero estancudo y como ustedes habrán podido ver hay muchas personas que todavía están enfermando y el vengue no ha desaparecido estamos en un bastante proliferación es un trabajo coordinado articulado con direza con la red periférica de salud y es un trabajo ya que está dentro de un plan de acción venimos trabajando el área de salubridad articuladamente con los demás compañeros de limpieza y bueno estamos trabajando con salud también con los biólogos del control vectorial entonces venimos haciendo este trabajo en favor de la salubridad de las personas si dentro de ellos los asentamientos está pues el chapajal está santa rosa está los castaños está santanita está este san jorge y todos esos asentamientos de las alrededores de estas zonas si este estamos desde las seis de la mañana de acuerdo a nuestra nuestra programación y bueno tenemos personal desplazado componen pues este este trabajo la sugerencia de salud y salubridad con la limpieza ellos ponen el tricarse es un trabajo bastante cooperativo tienen los tricar están los dos de los bolquetes y bueno por parte también de se están sumando nuevas a este instituciones en este caso infraestructura va a apoyar con un cargador también por parte de ladré que está ahorita apoyando con unas agüitas para los que están en plena operación si el ejército peruano ahorita porque estamos en estado de emergencia y todavía nos encontramos en cuarentena focalizada en nuestro departamento pues están distribuidos ellos de acuerdo a sus competencias por lo pronto no nos pueden apoyar pero nos dice que ni bien se levante la cuarentena pues ellos se van a sumar ese trabajo bien que los vecinos pues saquen a sus fronteras de sus casas para poder dar la facilidad no de la movilidad para que puedan hacer el levanteo de los de todos los desperdicios no en este caso los pues llámese por ejemplo de los valdes no valdes hay tachos hay este muchos desperdicios que están pues recibiendo esas aguas y de pronto las están siendo unos tocos contagiosos de tiraderos de zancudos muchas gracias más bien por entrevistarnos para poder hacer conocer a la población que siempre nosotros venimos trabajando en salvaguarda de la salud de las personas y que siempre pues nos colaboren también ellos no que esta responsabilidad de todos no solamente el municipio también tienen que colaborar nuestros vecinos para que puedan pues ellos poner boca abajo sus sus tachos no sus sus este en este caso las por ejemplo hasta en una cáscara de huevos se puede acumular el agua bueno gracias a dios ahorita estamos en ya estamos entrando en la verano y de pronto pues ya no ya no hay mucho muchas aguas acumuladas pero sin embargo se recomienda que ellos siempre lo pongan boca abajo para que no se acumulen las aguas si yo soy sugerente de salud y seguridad ingeniero rai gustiérrez paredes